Vamos a hablar ahora de una resolución, una resolución que en su momento, en enero, generó mucha polémica, que en realidad no era la primera vez que generaba polémica. Y estamos hablando de una decisión que tiene el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, de incorporar pistolas Taser, estas pistolas electrónicas no letales, a las fuerzas de seguridad. ¿Se acuerdan en enero cuando ella anunció que se inició un proceso de compra de 300 de estas armas? Inmediatamente se generó muchísima polémica. Lo que pasó en las últimas horas es que esa reglamentación se publicó en el boletín oficial y decididamente el Ministerio de Seguridad avanza con la compra de estas pistolas. Para que vos te acuerdes, vamos a mostrarte algunas de las características que tienen estas pistolas Taser. Son, decíamos, armas electrónicas no letales, no provocan la muerte, pero sí paralizan a la persona que recibe la descarga. Tiene estos cables eléctricos, tiene un dardo en la punta de estos cables eléctricos, un gatillo, un seguro, una batería, esa puerta de cartucho, un láser y además un chip de almacenamiento. Es muy importante porque después del disparo se va a saber o almacena absolutamente todo en qué lugar y en qué circunstancias. El oficial de la policía que accionó esto lo hizo. En principio la intención del Ministerio de Seguridad es que se utilicen en aeropuertos y en estaciones de trenes, donde hay mucha concentración de gente. Un arma, cualquier tipo de arma puede resultar letal si es que no llega al objetivo o aún cuando llegue al objetivo. Fíjense ustedes que esto se utiliza en muchas partes del mundo y efectivamente es algo con lo que en principio en el año 2010 había anunciado Mauricio Macri mientras era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después insistió la Ministra Patricia Bullrich y ahora decididamente parece que avanza. Tenemos más información a propósito de estas armas que ahora sí aparentemente van a empezar a ser utilizadas por las fuerzas de seguridad. Algunas de las características. Tiene una descarga de 50.000 voltios, la velocidad del dardo es de 175 kilómetros por hora y tiene un alcance de casi 11 metros, 10 metros y 60 centímetros. Algunas características más que tenemos, que es lo que provoca en la persona que recibe esta descarga, contracción de músculos, parálisis de piernas y brazos, aturdimiento, vértigo y hormigueo. La persona queda reducida inmediatamente y no se puede mover y evidentemente ahí actúa la fuerza de seguridad. No es, decimos, no es un arma letal, es un arma electrónica.